Vuela esta canción para ti lucir La más bella historia de amor que tuve y que ande Es una carta de amor que se lleva el viento Quinta de mi voz a ninguna parte, a ningún buzo No hay nada más sencillo que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si, o busco en la arena Esa luna llena que arañaba el mar Si alguna vez fui ave de paso No olvidé panigrar en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fue enredado en tu cuello y en tus senos Si alguna vez fui sabía enamoré No aprendí de tus labios tanto bien Si alguna vez amé Si algún día después de amarme Fue por tu amor Lucía 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 Lucía